La igualdad numérica, el conjunto español en la avideza de Alcira, juega Schaer en la posición de central, vamos a ver si realiza el desdoblamiento. Ahora el doble pivot y el golazo de Marichel Boinea que ha adquirido en los últimos dos ataques la responsabilidad. Muy importante, muy importante. No está en sigla. Lesionado, esperemos que no sea nada, pero no está. Segunda cuestión, Alemania había sido excluida con anterioridad.